La Iglesia de la Iglesia Es como si uno entrara a un mundo maravilloso, lleno de fantasía, de emociones, de magia. Claro, eso se llama ser inteligente, señores. Esto va a dar dinero, esto va a dar, yo le digo, yo siempre le digo que esto va a dar plata. Yo simplemente me voy a tocar de manera a ocasionar acá, a darme el instrumento y decir, no, no. Lo que se requiere es estar siempre tocando diariamente. Yo me veo en un futuro como un solista. Yo sueño con tocar el concierto de Mendelssohn. Yo lo veo como la alegría que yo voy a sentir después que ella haya cumplido todos mis sueños. Es lo que yo le digo a ella. La música para ti, Dixandra, es tu pasaporte al éxito. A tener muchas cosas que yo no te puedo dar. ¡Chú, dame! ¡Chú, dame! ¡Vamos! Bueno, chicos, ¿tienes que aceptarme los fans? No, mami, se ahorita está locada. Porque no vienen, vamos a colaborar con Willy, vamos. Un bolívar. ¿Por qué llora? Después se va a salir. ¿Ya? ¡Todo lo vio, perdona! ¡Eri, medicina! Ya, no llores, que no se llora a mí. Y algo que ni en la situación del país me va a poder quitar es el amor por mi vida. Tal vez yo podía morirme. Si yo voy a morir, yo voy a morir tocando. ¡Venezuela! 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 Gracias.